Estamos en la exposición de Bromelia 2023 del Jardín Botánico, Bromelia Vida y Color. Los esperamos desde el 15 al 23 de julio en el Biodiversario del Tropicario Distrital. Toda la programación y la agenda académica, cultural y artística en nuestra página web www.jbb.gov.co y en nuestras redes sociales. En nuestra página web también pueden ustedes pagar en línea, buscan el botón de pago, pagan en línea, ingreso al jardín, ingreso a la exposición e ingreso al Tropicario si quieren acompañarnos. Los esperamos. Bogotá tiene mucho que conocer.